En un mundo de venganza y antihéroes, un legendario personaje ha vuelto. Bienvenidos una vez más al auto de la Rupert Game, un saludo a Jorge y es hora de hablar de Ninja Kamui. Esta serie al momento de esta grabación solamente tiene un episodio, en pocas horas se estrenaría el segundo episodio y es una joya de la animación realmente. Es una super hiperquinética serie con combates y elementos futuristas. El director de animación es Song Hoopar, conocido por haber dirigido The God of High School. También es conocido o reconocido por ser el director de la primera temporada de Jujutsu Kaisen. Este es un anime producido por E&H Production en colaboración con William Smith para ser lanzado dentro de la plataforma Adult Swim de Cartoon Network y también dentro de lo que sería H1Más. Es prácticamente una nueva adaptación, una nueva interpretación muy libre de legendario anime y manga Kamui. También conocido por el mismo nombre en otros países como Ninja Kamui o La Leyenda de Kamui. Hay notables diferencias entre una versión y la otra, pero es básicamente lo mismo. En ambas versiones nos presentan las aventuras de un guerrero de un clan de ninjas que decide abandonar este clan para perseguir una vida normal hasta que eventualmente su pasado lo encuentra en un mundo bien futurista. Es una serie que domina elementos de John Wick dentro de un mundo muy similar al de Metal Gear Solid. El clan al que se enfrenta Kamui es bien futurista. A diferencia de la serie original, aquí el personaje se llama Kamui, se llama Joe Heegan. Adult Swim le está apuntando bastante a esta propuesta especial por el nombre, que para muchos tal vez sea una nueva experiencia, pero muchos la van a ver no solo por el estilo de animación del diseño de los personajes, sino también el renombre que tiene Song Hoopar. Me gusta el elemento que hay de engaño y misdirection. O sea, hay un elemento intrínseco dentro de lo que es la mística de los ninjas y es algo que se aplica mucho en el primer episodio. Una vez más, este es el único episodio que ha salido hasta el momento. Está súper hipercargada de violencia. La violencia es un método artístico para demostrar el mundo en el que va a volver Heegan. Se ve totalmente precioso a este arena. Y se nota que le están apuntando bastante porque viene un videojuego a mi idea desde el 2024. Mientras estaba investigando información para este video, descubrí que en el 2009 se hizo una película live-action de Ninja Kamui titulada Kamui en Ninja Solitario. Esto marcaría que el anime de 1964 y la película del 2009 son las únicas adaptaciones que se han hecho del manga original a otros medios hasta ahora en el 2024 que salió la nueva serie animada. Muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek. Nos vemos la próxima. Dale like y subscribe. Gracias.